La finalidad es informarle a la comunidad académica, tanto de estudiantes de los últimos años de las distintas carreras de la universidad, como nuestros docentes sobre los distintos programas y la diferencia entre los programas de postdoctorado y actividades de investigación en los principales centros de Europa, de Asia y de Estados Unidos. Aprovechando un poco la visita de esta persona, Esteban Buso, que es un graduado de la Universidad de Córdoba, que tiene la amabilidad de visitarnos y que ha trabajado como docente, investigador, asesor en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China. La idea es aproximadamente mostrar cuáles son las diferencias entre los distintos sistemas educativos. Exactamente, cada país o cada cultura tiene una forma de estructurar sus carreras de postgrado vinculadas también a la estructura académica de las carreras de grado y un poco es estudiar las diferencias entre los distintos sistemas y explorar las oportunidades que tenemos como universidad y como facultad de ingeniería para vincularnos con los distintos centros de los principales países del mundo. En cuanto a los programas de la carrera de ingeniería de postgrado, ¿cuáles son los que los estudiantes pueden tener en cuenta vinculados con nuestra universidad? Bueno, para poder acceder a este tipo de universidades generalmente se puede acceder a través de forma privada o siempre existen tipos de becas para que un estudiante con una buena calificación pueda postularse. Existen becas particulares de cada una de las instituciones y también existen programas como Fulbright, como DAD de Alemania, Fulbright es para Estados Unidos, Arfitec para Francia, para que los estudiantes hagan sus primeras instancias en una universidad al extranjero.